En este curso te presentaré los conceptos fundamentales de la Ley Federal de Protección de Datos Particulares aplicada a la praxis del agente inmobiliario. En el tema 1, el planteamiento del problema, abordaremos los datos personales desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Veremos también cómo desde los años 50 se ha legislado en el mundo respecto a la importancia del respeto de la vida familiar y la vida privada de las personas. Estudiaremos también el contenido del artículo sexto constitucional para conocer el concepto de la libre manifestación de las ideas, el acceso a la información plural, a las tecnologías de información y a la protección de la vida privada y datos personales. Observaremos también los principios legales mediante los cuales el obligado debe dar tratamiento a los datos personales. Al abordar el tema 2, el contenido de la ley, vamos a ver que la ley tiene una función suprema, cuál es el resguardo de los valores jurídicamente relevantes. En este caso, la ley tiene como finalidad resguardar la intimidad y la vida privada de la persona frente a la sociedad y frente al Estado. Para tales efectos, la ley debe acotar su ámbito de aplicación, quién es la autoridad responsable, quiénes son los sujetos regulados y los objetos tutelados por esta. Y es ahí donde entran en juego los principios que regulan el tratamiento de los datos personales. Esto lo vamos a encontrar en el siguiente tema. Te invito a ver el video titulado, tus datos personales en Facebook o en redes sociales, lo encontrarás en la carpeta de videos. ¿Ya has visto el video? Espero tus comentarios en el foro, tu opinión es muy importante. Si tienes alguna duda, recuerda, pregúntale a tu profesor. Comenzamos nuestro tema con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual en su artículo primero estipula que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, conceptos que constituyen la primera generación del concepto de derechos humanos y cuya finalidad es proteger al ser humano del ejercicio del poder por parte del Estado y hoy en día de los actos de otras personas o grupos sociales. Es así como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1948, en su artículo 12, indica que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su honra y reputación. Esto significa que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra cualquier injerencia o ataque hacia su persona o su vida privada. Veamos ahora lo que la Constitución prevé en su artículo 6, que a la letra dice La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros o provoque algún delito o perturbe el orden público. Ahora te pregunto, ¿identificas los límites constitucionales impuestos sobre la manifestación de ideas? Espero tus comentarios en el foro. Revisemos la redacción del apartado A del artículo 6º, específicamente en sus fracciones segunda y tercera. En la fracción segunda de este apartado, encontraremos lo aplicable a la vida privada y a los datos personales. En la fracción tercera, lo relativo al acceso y rectificación de los datos personales. El tratamiento de los datos personales se rige por los principios de legalidad, que significa que se deben hacer las cosas como lo indica la ley. El de finalidad, que dice que los datos deben ser aplicados exclusivamente para los fines para los cuales fueron reclamados. El principio de proporcionalidad, que nos indica que no debemos recabar datos de más o innecesarios. El principio de calidad, que nos habla de datos exactos y actualizados. El principio de transparencia, que nos dice que los obligados deberán ser plenamente identificados e identificables. El principio de calidad, que nos habla de datos exactos y actualizados. El principio de transparencia, que nos dice que los obligados deberán ser plenamente identificables. El principio de responsabilidad, por otra parte, nos dice que todo aquel responsable debe darle tratamiento a los datos conforme la ley señala. Finalmente, tenemos el principio de legitimación que no es más que el consentimiento informado del interesado. Respecto de la responsabilidad penal, podemos decir que en el Estado de Quintana Roo, el Código Penal en su artículo 194 bis tutela la intimidad personal y familiar y sanciona a quien sin autorización judicial o con el consentimiento del titular se apodera de documentos o reproduce por cualquier medio o formatos o objetos que contengan datos que se encuentren en el ámbito de la vida privada del individuo o la persona. Recordemos que la finalidad de la ley en este caso es proteger el derecho a la intimidad de la persona frente a la acción y conocimiento de terceros, sea individuos, grupos o el mismo Estado. Por otra parte, el artículo 194 sextis sanciona la usurpación o la suplantación de una persona con fines de lucro. Esto es equiparar el uso no autorizado de datos personales con la usurpación de la personalidad. Para ello, debemos revisar la fracción segunda del artículo mencionado. Respecto de la usurpación de la identidad o el uso no autorizado de datos personales, ambas se consideran como una conducta agravada si se emplean medios electrónicos o en Internet. Para esto debemos ver la fracción cuarta de los artículos 194 sextis del Código Penal vigente. Respecto de la responsabilidad profesional y técnica en el ejercicio de una profesión, el artículo 195 de nuestro Código Penal sanciona como agravada la conducta de un profesionista que resulte responsable de un hecho penalmente relevante realizado en el ejercicio de su profesión, donde incluso se le atribuye calidad de garante respecto de la actividad de quienes como sus auxiliares o empleados participen en él en la comisión del delito. Recordemos los temas que hasta ahora hemos platicado. Hablamos de derechos humanos partiendo de la Declaración de los Derechos del Hombre. Vimos el sustento constitucional de la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad. Abordamos los principios que rigen el tratamiento de los datos personales y vimos la posibilidad de su corrección y cancelación. También abordamos la responsabilidad penal atribuida en el uso no autorizado de datos personales, la usurpación y la responsabilidad en el ejercicio de las profesiones. Recuerda, si tienes alguna duda, pregúntale a tu profesor. No pierdas el ritmo. Nos vemos pronto.